Para Banco Sabadell es todo un honor y supone un auténtico privilegio poder participar en la primera edición de los Premios Empresas del Año en Málaga. Una iniciativa que desarrollamos conjuntamente con los amigos de la Opinión de Málaga y del Grupo Prensa Ibérica. Reconocemos a las empresas que favorecen en esta ciudad la competitividad, el empleo y el crecimiento económico. Pero no solo eso. Hoy en día ya no entendemos a una empresa como un mero generador de productividad o rentabilidad. La empresa como agente social genera riqueza y contribuye al entorno en el que opera. Málaga se ha ganado el título de motor económico de la producción. Desde hace 25 años lidera de forma continua el crecimiento de la comunidad y concentra regularmente la cibra más alta de empresas, la mayoría de ellas pymes. Realmente lo que nos enorgullece y muchísimo es conocer el rostro, la cara de los verdaderos artífices de la riqueza y el empleo en nuestra provincia. Es un honor recibir este premio, una empresa más internacional, representar a más de 4.000 agricultores que confían en traernos sus frutas, sus mangos y aguacates. Lo que hacemos simplemente es hacer las cosas más correctamente, de manera sostenible, de manera que hace que las futuras generaciones puedan vivir y convivir con lo que tenemos. Hemos pasado de los tres fundadores que comenzamos la compañía a finales de 2010 a más de 500 personas. Hemos llegado hasta aquí gracias a todo lo que nos ha dado la ciudad y esperamos de verdad poder devolverles un poquito todo lo que nos habéis dado. Y es un honor recibirlo, sobre todo en este año 2024, donde celebramos el 50 aniversario. Todos sabemos lo importante que es el tener un trabajo, pero no siempre somos conscientes de las dificultades que tienen algunas personas para encontrarlo. Ahí estamos nuestra empresa, con conciencia de darles oportunidades. Nacimos con la misión de transformar la manera en la que se disfruta y se consume la música, pero sobre todo con una visión, hacer que la música sea más accesible para todos. Le voy a dar las gracias a Banco Sabadell, al cual yo le tengo mucha admiración, porque en mi principio ya Banco Sabadell me ayudaba, me daba crédito. Y yo los pagaba, pero me los daba a él. Y claro, a Prens Ibérica por haberse fiado en mí. Lo típico en esto es decir, no me lo merezco. Y yo está claro que no me lo merezco. Pero sí se lo merecen 75.000 familias de agricultores y ganaderos de esta querida España, no solo de Málaga. Que superando localismo y personalismo, que es muy característico en nuestro mundo, pues se unen para vender sus productos de alimentación por todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!